Y bueno, como no podía ser de otra manera, Rotary Club Acuarembosur está colaborando con la Casa de la Hospitalidad, en el día de hoy haciendo la donación de una heladera. Y no podíamos ser ajeno en ayudar a esta casa que le brinda un gran apoyo a la comunidad, a las personas que tienen familiares internados en el hospital, y donde tienen un lugar donde venir a hospedarse, alojarse. Y bueno, y de acuerdo a las necesidades que ellos venían teniendo, que nos presentaron, vimos oportuno la posibilidad de donar una heladera. Y bueno, esperemos que este granito de arena sea de usufruto de la casa, y bueno, para brindarle mejor colaboración a la gente. Juan Carlos, ¿qué significa esta donación aquí a la Casa de la Hospitalidad? Bueno, primeramente, buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación, porque nos permiten agradecer a Rotary Club Acuarembosur, a Rotary Club Acuarembosur, por este obsequio que nos hacen. La verdad que para nosotros es muy necesario, porque acá se le brinda a los familiares de los pacientes de CTI o del intermedio del hospital, se le brinda el alojamiento, no solo el alojamiento, sino que la alimentación, el baño con agua caliente, un espacio para estar tranquilos mientras tienen a sus parientes en el hospital. Y bueno, y ha sido muy necesaria esa heladera, como ya teníamos otra que se nos rompió, para mantener los alimentos, ¿verdad?, pronto. Y en buen estado. Y bueno, y aquí estamos con el Padre Costa, que es nuestro propulsor de aquí de venir a crear esta casa, que hace 22 años, 23, vamos a cumplir ahora el 8 de diciembre. Y bueno, esperamos seguir brindando servicios a la comunidad. Nosotros no somos muy conocidos en toda la ciudad, porque prácticamente nuestro servicio está para la gente que viene de afuera, es decir, los que vienen de afuera, familiares de gente que viene de Artigas, que viene de Cerro Largo, que viene de Rivera, de Salto, de Paisandú, son los que se alojan acá, por eso muchas veces dentro de la ciudad no somos muy conocidos. Pero hace, como le decía, hace 23 años que brindamos este servicio. Bien, Padre Juan Costa Rocha, la casa de la hospitalidad que lleva su nombre, y esa tarea se viene remarcando en los años y se sigue manteniendo. Gracias a Dios y al trabajo de mucha gente que colabora, que sirve. Acá está Juan Barreto y Carmen, que hace años, cuatro años, ¿no? Cinco años que están acá, y han pasado mucha gente, muchísima gente de toda la geografía del Uruguay. Se comenzó el 8 de diciembre del año 2000, ¿no? Bien, 2001, 2001, y hasta ahora, bueno, sigue cumpliendo esta misión. Bajo la paraguas, vamos a decir, colaboración, iba a venir Castro, Luis María Castro, que de la Conferencia San Vicente, está apoyada y dirigida por la Conferencia San Vicente de POG. Está esta casa y la casa refugio también, que atiende a enfermos oncológicos, allí en Esteban Payares, del barrio San Carlos. Bueno, con el apoyo de todos seguimos adelante, y la heladera viene a cumplir una función muy importante, porque la que estaba, hacía sus años ya que estaban acá, estaba muy deteriorada. Bueno, y hay mucha gente que trae sus cositas, ponen ahí, la tienen, la mantienen, ¿no? Así que a Rotar y Sur, vecinos también, vecinos, muchas gracias, y sigamos cumpliendo esta función de servicio al prójimo, a lo hacer más. Bien, Juan Carlos, y el próximo objetivo, lo hablábamos fuera de micrófono aquí, es cambiar la tele para mirar Mundo Visión. Bueno, sí, hay varias instituciones comprometidas en ese sentido. No quiero nombrar ninguna para no comprometerla indirectamente, pero seguramente en pocos días más ya tendremos también el plasma aquí para que puedan disfrutarlo la gente que viene acá. Porque acá la gente viene y pasa muchas horas, porque mientras tienen los familiares en el CTI, fíjense que la gente acá pasa muchas horas, y bueno, ese televisor les va a venir de perilla, ¿no?